Buenos días mi gente, buenos días, feliz jueves, espero que se encuentren muy bien, porque aquí me encuentro al millón, gracias a Dios mi gente, gracias a Dios que nos dio otro día más de vida, y aquí andamos en el trabajo, mi gente hermosa, ahora vamos a hablar de otro tema, la verdad que tristeza mi gente, que mucha gente venimos a trabajar aquí a Estados Unidos, pero no sabemos si regresamos con vida. ¿Por qué les cuento esto? Como saben ya yo creo que muchos se dieron cuenta, la tragedia que pasó en Miami, en Florida, de los 50 trabajadores que iban al corte de Sandía, todos venimos con un sueño, todos venimos a trabajar, venimos con un sueño para sacar adelante a la familia, para sacar adelante a la esposa, a los hijos, a los papás, Pero como les digo, nunca sabemos si vamos a regresar, con vida o sin vida. Lamentablemente, por la culpa de un chofer que iba ebrio, murieron ocho personas, ocho inmigrantes, ocho paisanos de nosotros, Que dejaron ocho familias, destrozadas, todo por la culpa de ese chofer, iba ebrio. Tres días antes, iba a tener un accidente de ese chofer, ¿por qué no lo detuvieron, por qué no lo metieron a la cárcel? Tenía muchas infracciones de tránsito, muchas infracciones de cerveza, que tomaban mucho, que lo paraban y lo agarraron a ebrio. Lamentablemente, les digo, lo que se está pasando aquí en Miami, ocho de nuestros paisanos murieron, fallecieron. Imagínense cómo está la familia, había un muchacho, que su esposa estaba esperando a un niño y él no sabía. Imagínense, qué tristeza ver esa, todo por las personas que toman y manejan. Yo no culpo que tomen, yo no digo que no tomen, si tomen no manejen. Ya vieron lo que pasó, por esta persona irresponsable, por esta persona que no midió su... Mi gente, no sé, no, la verdad, me has dado un sentido, pensamos a esas familias, las ocho familias. ¿Cómo están los papás, los que tenían hijos, familia, esposa? ¿Cómo se quedaron? Lamentablemente, amigos, fallecieron los ocho paisanos. No, la verdad, me digo, mucha gente que viene, también, también uno de latino, ¿verdad? Que mucha gente viene aquí a superarse, muchos también vienen aquí, se emborrachan, manejan. Yo conozco personas, conozco a... Yo no digo a mis amigos, yo los conozco. Muchos de ellos han pasado por accidentes, no van a andar tomando. No saben medir el alcohol. Por eso, invito a toda la gente que tome. Si va a tomar, no manejen. Mejor le dé un taxi, un Uber, o lleve un conductor designado, para que no vaya a pasar como esa tragedia que pasó en Miami. Por lo más que le hiciste el video, amigo, porque se siente feo, la verdad, se siente feo. Lejos de nuestra tierra, lejos de nuestro país, para venir aquí a Estados Unidos, para fallecer no más, por culpa de otras personas. Esas personas venían contratadas de México para el campo, venían. Qué tristeza, la verdad. Pero, no, amigos, se pasa la vida y... Y... Para toda su familia, cuídense mucho, muchas bendiciones. Si nos gusta nuestro video, por favor, comenten, denle like, compartan. Y su creación al canal. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Y su creación al canal.